The Last Guardian Aunque Ueda y su estudio GenDesign compuesto por varios ex-miembros del Tímico permanecen como consultores creativos para el título. El título, lo reintrodujeron formalmente en la presentación en el E3 de Sony, en 2015. Después de casi 10 años, el juego se ha puesto a la venta el 6 de diciembre del 2016. Con una recepción polémica entre la prensa y los usuarios, debido a que se está analizando la experiencia y las emociones que te ofrece, más que comentar el apartado técnico del juego. Por eso vamos a ir un poco a fondo, dando mi propia opinión para saber, si, The Last Guardian está siendo sobrevalorado, o, por el contrario, es una obra maestra que todo mundo debe jugar. Historia. Básicamente la historia comienza con un niño que se encuentra inconsciente en lo que parece ser una cueva, el cual no sabe cómo llegó a ese lugar. Cuando él despierta se encuentra con Trico, una criatura que tiene un aspecto muy similar a los Grifo. El chico observa que Trico está herido por lo cual lo intenta ayudar, dándole comida y ganando su confianza. En algunos momentos deberá lidiar con unos guardias completamente blindados. El objetivo del chico es regresar a su aldea. Cada vez que avanzamos más en el juego, el niño y Trico afianzan más su apego emocional el uno al otro. Este es el principal atractivo del juego, ya que te inmersa en su historia, y son de esas experiencias que definitivamente va a hacer que este juego lo recuerdes por mucho tiempo. Apartado técnico y jugabilidad. Como lo dije anteriormente, es una experiencia, que puede ser equiparable a los juegos de Telltale's Game. Con la diferencia de ser más interactivo que dichos juegos. La jugabilidad es basada en ir resolviendo puzles para poder salir de ese lugar, utilizando a Trico ya sea escalando para alcanzar una palanca, o, utilizando un espejo para que pueda lanzar un rayo de la cola, entre otras. Los controles y las cámaras son fatales, que según ya no es de extrañarse porque tenía los mismos problemas con Niko y Shadow of the Colossus. Si me permiten quiero hacer énfasis en este punto. ¿Cómo es posible con tanto tiempo de desarrollo que tuvo este juego, aún tenga ese gravísimo problema de control y cámaras, y con solo decir que es del Tímiko, pues no esperes mucho? No. Eso no debe ser así. A estas alturas ya deberían haber pulido todos esos errores, lo cual hace que la jugabilidad se vea muy afectada. Las animaciones tanto la del niño como la de Trico son muy bien logradas, pudiéndonos transmitir sus estados de ánimos y emociones de una manera orgánica, como si de verdad estuviese viva, dando un aire de naturalidad en la historia. En contraste tenemos su inteligencia artificial. Ya que se ha creado polémica debido a que Trico no obedece las órdenes que uno le puede dar. Unos les atribuyen que está programado intencionalmente así, es como cualquier mascota, un perro o un gato, unos días te obedecen y otros no. Como otros simplemente dicen que la inteligencia artificial es una vergüenza, la verdad no estoy muy seguro si tomarlo a favor o en contra. Su banda sonora, no decepciona, ayuda a adentrarse a esta aventura mágica. En el apartado visual es claramente de la generación anterior. Es más, parece una versión HD de sí mismo, también tiene problemas de rendimiento, por lo que puede sufrir abruptas caídas de frame rates, llegando incluso a caer a los 10 frames por segundo. Su nivel artístico y ambientación, son bien logrados. No es de extrañarse, al igual que sus entregas anteriores, siempre se ha destacado en ese punto. De hecho esta fue una de las razones por las que jugué Shadow of the Colossus. Bueno, ¿por qué pienso que se vio empañado este juego? La principal razón que yo considero, es el hype que se le dio a este, te lo vendían para todo público y no es así, es de nicho, por tanto es muy difícil que a todo el mundo le agrade este tipo de juego. La siguiente razón es algo más personal, ya que la verdad esperaba algo parecido al Shadow of the Colossus en lo jugabilístico, el cual a mi parecer tuvo el balance perfecto en contar una gran historia pero, sin descuidar la parte de acción. Solo imaginar que teníamos que derrotar a 16 colosos, buscar una estrategia para llegar a su punto débil, mirar cuál era el coloso más grande, qué secretos ocultaban, enfrentamientos con supuestos colosos secretos, poder llegar al jardín secreto, en fin. Obviamente no esperaba que el niño peleara, pero si que Trico pudiese luchar con grandes amenazas, de una manera más interactiva, y menos ceñida a un guión. En conclusión. Si buscas acción, horas y horas de diversión y lo más importante re, ju, ga, di, li, da. Como la del Shadow of the Colossus y su modo Time Attack, definitivamente no es tu juego, debido a que lo mencioné anteriormente, por lo que sus puzzles pueden llegar a ser monótonos y repetitivos. En cambio, si jugaste Ico y Shadow of the Colossus por su historia, y como ésta te marcó a través de los años, sin lugar a duda este será un título entrañable, el cual no te defraudará. Es un cuento interactivo que vas a disfrutar de principio a fin, observar como el niño y Trico empiezan a crear un vínculo inquebrantable, superar los obstáculos y todas las adversidades que iremos encontrando a lo largo de esta travesía, con muchas cargas emocionales que lo hacen diferente a otros juegos. En cuanto si está sobrevalorado, o, si es una obra maestra, eso solo lo decidirás tú, pero viéndolo desde mi punto de vista no está sobrevalorado, ni es una obra maestra, puede que su historia sea muy buena, pero no debemos olvidar que es un videojuego, y si lo analizamos de esa manera, falta muchísimo por mejorar. Solo me queda decirte, gracias por ver este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!